Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en ver, estar al tanto de nuevos vídeos activando las notificaciones, te quiero. El Zinsangu y Bar Arduk, una de las parejas favoritas del mundo de la televisión y el cine turcos, salieron a la palestra con una decisión que disgustará a sus fans. La famosa pareja decidió poner fin a su matrimonio. El Zinsangu presentó recientemente una demanda de divorcio contra Bar Arduk. Este inesperado acontecimiento causó un gran eco en el mundo de las revistas. El motivo de la separación de la pareja, que lleva muchos años junta y mantiene un matrimonio feliz, se convirtió en motivo de curiosidad. Al parecer, la relación de la pareja se ha deteriorado debido a frecuentes desacuerdos en los últimos tiempos. Según el círculo cercano de El Zinsangu, los crecientes desacuerdos entre ella y Bar Arduk y el intenso ritmo de trabajo debilitaron el vínculo entre la pareja. El Zinsangu hizo una declaración en sus cuentas de las redes sociales tras solicitar el divorcio. La bella actriz dijo, fue muy difícil para nosotros tomar esta decisión. El fin de nuestro matrimonio con Bar es una decisión tomada en el marco del respeto y el amor mutuos. Gracias a todos los que nos han apoyado en este proceso. La declaración de Zinsangu fue recibida con gran tristeza por sus seguidores, mientras que Bar Arduk aún no se ha pronunciado al respecto. Se espera con impaciencia el momento en que el guapo actor se pronuncie sobre el proceso de divorcio. El representante de Arduk declaró que el actor necesita algo de tiempo en este proceso y dijo, Bar está intentando superar este difícil periodo con el menor daño posible. Los detalles sobre el proceso de divorcio de la pareja también son curiosos. Todavía se desconoce si El Zinsangu planteó alguna exigencia económica en la demanda de divorcio que presentó. Sin embargo, según su círculo cercano, se afirma que la pareja quiere separarse de forma civilizada y resolver los problemas entre ellos de forma amistosa. Los fans de El Zinsangu y Bar Arduk quedaron conmocionados por esta repentina noticia de separación. Miles de comentarios se hicieron sobre la separación de la pareja en las plataformas de medios sociales. Los fans declararon que rezaban para que la pareja volviera a estar junta. Se espera con gran expectación cómo se desarrollará el proceso de divorcio de El Zinsangu y Bar Arduk y cómo continuará la pareja su carrera profesional después de este proceso. Se sabe que ambos actores tienen apretadas agendas de trabajo y nuevos proyectos. Como afectará esta separación a sus carreras se irá desvelando con el tiempo. Seguiremos compartiendo con ustedes los detalles de este acontecimiento, que tiene un efecto bomba en el mundo de las revistas. Permanece atento a las últimas noticias sobre el proceso de divorcio del Zinsangu y Bar Arduk. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida.